La gobernadora Evelyn Salgado Pineda se reunió con Margarita Ortega, madre de la niña Camila, quien el pasado marzo perdió la vida tras ser privada de la libertad en Taxco. En la reunión se planteó la posibilidad de impulsar una ley que incremente las penas de los delitos de secuestro y feminicidio, en especial cuando se cometan a niñas y niños. Con el fin de dejar un legado que honre la memoria de la niña Camila, la ley llevará su nombre y se le dará seguimiento en el Congreso Estatal para posteriormente presentarla a nivel federal. Por su parte, Margarita Ortega agradeció a la gobernadora Evelyn Salgado su disposición y compromiso al aceptar esta propuesta.